Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Aide Juguetes Yo soy Aide y tengo 7 años Y bueno, hoy tengo un poco de hipo Así que si no me entendéis muy bien Puedes desculparme Porque, a ver, llevo mucho rato con hipo Y bueno, ya casi una hora Y bueno, pues no creo que se me entienda muy bien Pero bueno, hago lo que puedo Hago lo que puedo Hoy os enseño todas mis cositas de Casimeritas Dinos que tenemos una sorpresa final Así que bueno, vamos a empezar Para los que no conocéis mi canal Esta es Machin' Cuepa Hace 6 meses Que la tengo y está súper bonita Era mi primera neonata Machin' Cuepa es muy linda Es muy tierna Tiene, wow, es que tiene las dos coletitas Y son súper suavecitas Este también es de Casimérito Y mirad, le he puesto como una cuerdita aquí de tela Para que no se le perdiese La de Destroyer Está súper bonita Y el pañal también Uy Ya veis, me gusta mucho Y bueno amiguitos Hemos adoptado a una nueva neonata Es una neonata Y se llama Ancinita Y está súper bonita Súper linda Aquí nos vienen todo para rellenar Lo de las vacunas El peso Y muchas cosas Os lo voy a enseñar A ver Este es el ganchito para el diente Tiene una pegatina con su foto Súper linda Con el chupete Aquí sería pues para cubrir el nombre Fecha de nacimiento La talla Y la pediatra Porque eso es muy importante Para saber qué pediatra te toca Aquí sería pues A ver Los nombres de los papás El abuelo Y un montón de cosas más Aquí lo cubriríamos con su fecha Su edad Su peso Y su talla Y aquí sería pues creo que para las inyecciones O era por atrás No me acuerdo Sí, era por aquí para las inyecciones Que yo vi un vídeo de Titi Y bueno pues Ahí lo tenemos Y mirad amiguitos Esta que pone TPL Es al nacer Lo pone ahí ¿Lo veis? TPL al primer En recordar Un besito Y después Tres días o dos Que no se puede quitar de la caja Bueno Machincuapa Vamos a conocer a tu hermana Amiguitos Lo he sacado súper rápido Buf Vengo Machincuapa Dale un beso Que si no Y yo le doy otro Y yo le doy otro Amiguitos Mirad que chula es Y su pelo está muy suave Venga que lo tengo que meter ya Aquí tenemos el kit de aseo A mi me encanta Está súper chulo Está muy decorado por aquí arriba Y está súper chulo Hemos sacado las toallitas Y están súper bonitas Vamos a ver Mmm huelen súper rico Está súper chulo Esta es la esponjita Con forma de pato Y está súper suave Y mirad como la doy aplastado Y vuelve a su forma Mirad que pegatina tan linda De Casimerito Súper linda Este sería su cepillito Mirad chicos O para frotarle la espalda También vale Aquí tenemos el reflector de belleza Está súper guay Me encanta esta Casimerita Y este Y este Y este Están súper chulos Me encanta la letra neonato Es que es tan tierna Trae un peine y un espejo Peina muy bien Y tiene unos corazones Este es el perfume de tiburón Está súper chulo Y bueno me encanta el tiburón aquí Tiene una pinta muy kawaii Y está súper chulo Son unas gotas que se llaman dorapán Y sirve para los dolores de tripa Y sirve para los dolores de tripa Porque esto solo sirve para los casimeritos Y aquí atrás ponen las instrucciones Y aquí hay dos tipos de biberones Uno que se llama Marilus Y este pues bueno que ya lo vi Y tiene las medidas Este sería un tiburón con un embudo Este es talco para el culito de nuestro bebé Y está súper bonito Se abre aquí Y bueno pues aquí sería la papilla De cuando ya es pequeñito Y este es de cuando ya es mayor Esto es el huevo noeto Que he decorado yo Decidme en los comentarios Si os gusta comentar, comentar Y bueno aquí tienen la M de MACHINCUEPA Y bueno pues tiene un montón de brillos Está súper chulo Y bueno ahora os voy a dar la vuelta Aquí tiene como unos corazoncitos Y el otro también Y mirad A mí me encanta esta gafa Está súper chula Y mirad que bonita Esta me encanta Bueno yo no quise poner estas pegatinas Pero aún así las trae Y también trae pues estos brillantitos Pero bueno me parecían muy pocos Me encanta esta porque pone No me la bañan a despertar Pero al final lo decolé así Porque me gustaba más Y pues así quedaba como más diferente Y más chulo para mí Como siempre decidme en los comentarios Si os gusta Este es el kit para los dientes Que le tocará o a MACHINCUEPA O a ANSINITA Lo veremos en otro próximo video de Casimeritos Este sería Bueno pues como el de MACHINCUEPA Para ponerlo en el ombligo Aquí trae el chupete Que también lo tiene MACHINCUEPA Y el pañal que bueno lo tenemos aquí Y también tengo el morado Pero bueno lo tengo guardado Esta sería su mantita Y mirad que chula con corazones y todo Vean si puede usar como toalla del baño Ha llegado el momento de la ropita Y bueno ¿Qué tal os parece si se lo probamos a MACHINCUEPA? Primero vamos a probarle este que es Creo que le va a quedar muy lindo Mirad que linda MACHINCUEPA de sirena Está súper bonita MACHINCUEPA en el agua MACHINCUEPA en el agua Está súper bonita Está súper bonita Aquí tengo una ropa muy linda Que seguro que le queda muy bien Tierna Súper linda Me gusta más con los zapatitos Que sin los zapatos Guau Está súper linda Ay me encanta Hasta cuando anda Pues está súper chula Mirad que preciosa está Se supone que es una bailarina ¿No? Pero mirad Da la vuelta Y mirad que tierna Y le puse el pie arriba Para bueno pues Como si estuviera Haciendo pues el ballet Está súper bonita Tenemos este conjunto Y está también muy lindo Así que vamos a verlo Me sigo gustando más Sin pantalón Me preguntáis en los comentarios En dónde se pueden comprar Los casimeritos Y bueno Pues tengo una lista Sitio número 1 En la página de Destroyer Sitio número 2 Palacio de Hierro Sitio número 3 Evay Sitio número 4 Y muy reciente Mil anuncios Estos 4 sitios Son por internet Y bueno Nos han mandado un comunicado En la página de Destroyer Que bueno Aún los casimeritos No pudieron llegar a España Pero bueno Que pronto Pues podrán llegar Si quieren los casimeritos A ver si para el año Con una poca de suerte Lo consiguen Pero bueno Es bastante difícil Porque los casimeritos Están en México Así que mira tú De México Hasta España Entonces ya sospechaba yo Que faltaba Una ceratina Del huevoneto Mirad Donde estaba Estaba durmiendo Os preguntaréis ¿Por qué está aquí Menudita? Pues Menudita Está aquí Porque está Esperando Un super sorteo Sorteo Yo quiero marcha Tú quieres marcha Tú quieres un casimerito Yo quiero un casimerito Yo quiero un casimerito Tenemos una super adopción Con un video sorteo Este sorteo Será de 8000 Suscriptores Yo creo que nunca vamos a llegar Así que ya Suscríbete Y así que recordad Lo que tenéis que hacer Para participar Es suscribirse a mi canal O estar suscritos Darle a like A este video Bueno Y mandar un comentario Pequeñito Que ponga participo O bueno Algo así Pero que ponga algo Que queréis participar Si queréis que os llegue Un aviso Cuando tenga Un video nuevo Solo tenéis que Darle a la campanita ¡Ajá! Así que es el momento De los saluditos Saludo a Betay Robles Un besito Saludo a Ana Paula Montero Un besito Saludo a Las aventuras de Antonia Antonia Un besito Saludo a Romina Antuorzena Un besito Saludo a Aleida Carolina Blancarte Un besito Saludo a Alejandra Rojas Un besito Saludo a Janis Gabriel Jiménez Un besito Espero que os haya gustado Este video Darle a Me gusta Y suscribiros A mi canal Pulgarse Hacia arriba Un besito Para todo el mundo Besitos Para el aire Besitos Para el aire El aire Un besito El aire Un besito Un besito